muy buenas amigos y amigas de mi jardín espero se encuentren muy bien si quieren conocer todo sobre los santurios una de las plantas tropicales con flores de sus favoritas pero que son muy caras pues no se pierdan esta nueva emisión súper interesante de rumiando extra que comienza aquí y ahora es una planta de hojas gruesas de color verde oscuro brillante lo más llamativo de esta especie es su floración se usan mucho como flor cortada como planta de interior o de invernadero vive bien entre los 15 y 25 grados centígrados de temperatura en el periodo de reposo debe estar a unos 16 grados centígrados le perjudican los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire la humedad ambiental debe ser elevada por lo que es conveniente rociarla diariamente con agua sin cal ya que se trata de una especie tropical las inflorescencias no deben mojarse pues pueden aparecer manchas debe estar en una exposición bien iluminada pero sin que reciba el sol directo realmente he visto que pueden adaptarse al sol directo pero las hojas pueden que se hagan amarillentas pálidas y ese aspecto no nos gusta no deben plantarse con otras plantas en el mismo recipiente el suelo debe ser muy permeable por lo que necesita turba abundante mezclada con tierra ácida y perlita para aligerarla puede usarse la mezcla que venden preparada para plantas tropicales de interior el riego es muy importante no por la cantidad sino por la calidad del agua que necesita los santurios no admiten el agua alcalina sería ideal regarla con agua de lluvia durante el invierno los riegos deben ser muy escasos se debe abonar cada dos semanas con un fertilizante que se añadirá al agua de riego florecen a finales de otoño o principios de invierno después hay que dejarla reposar no suelen ser atacadas por hongos bacterias u virus pero puede serlo por caracoles y arañas rojas se propagan por división de mata aunque no es tan fácil que en raíces es una planta de difícil cultivo por lo que no es aconsejable hacerlo en principiantes también se puede reproducir por semillas y bueno amigos y amigas de mi jardín hay que considerar que esta planta es tóxica así que si la tenemos en casa y hay mascotas perros gatos o también tenemos niños pequeños pues hay que tener mucho cuidado para que no pase ningún accidente así puede lucir esta fabulosa planta en tu hogar qué tal les parecieron los santurios las plantas favoritas de muchos sin duda alguna suelen ser un regalo magnífico para los amantes de las flores así que ya saben cómo con así que ya saben cómo consentir a esa personita especial aficionada de las plantas si les gustó el vídeo de este día no olviden dejar manita arriba y compartir y si no se han suscrito a este canal de plantas y flores pues háganos ya es gratis y no se van a arrepentir ya verán y porque yo sé que les encanta hasta la próxima aquí juntos y juntas seguiremos rumiando gracias amigos y amigas de mi jardín nos vemos hasta la siguiente suscríbanse ahora mismo a este canal en donde podrán encontrar contenido sobre todo tipo de plantas y flores tips cuidados curiosidades datos interesantes y la información que necesitan para tener plantas más hermosas bellas y sanas en casa y sus jardines anden suscríbanse ahora mismo es completamente gratis y no se van a arrepentir ya verán yo aquí seguiré rumiando hasta luego conmigo